Estos pisados, sí. Bueno, mi querido Pedrito, yo quiero que también le contemos un poco a la gente cómo inició el Rey Feado. Ah, allá. Érase el año de 1928, cuando en el examen general público, presentando su tesis, Francisco Escobar, estudiante para graduarse de médico. ¿Y perdió el sedote? Perdió el sedote. Vos has de haber estado ahí, viejo sedote. Ahí estaba el estudiante exponiendo su tesis. ¿Cómo detectar hijos de puta que no merecen entrar a la universidad? Por ejemplo, ese es uno. Y entonces viene, y un docente que sabía que él era huelguero, que había estado en el honorable, dijo, aquí me las va este pisado. Y con toda la hazaña de aplicar represión académica, saca una bolita negra y la coloca en la urna. Con eso perdí el examen público Francisco Escobar, más conocido como el mono. El mono, sí. Entonces, el estudiante, que era gallardo huelguero, no tuvo más, porque en esa época no había reglamento de evaluación, docente, parte académica, que aplicara un correctivo. Es decir, le zampó tremendo pijazo al docente. Así es. O sea, voy a saber de eso. Todos los docentes se reunieron y dijeron, hay que expulsar a Francisco Escobar. Agredió a un docente. Se reunieron las facultades de ese entonces, que eran tres, Medicina, Derecho y Farmacia. Y dijeron los estudiantes, mis huevos dijeron, el mono ha sido topado, siempre ha estado en la huelga, y por zamparle un pijazo a un docente, no va a ser expulsado. Argumentaron y plantearon un recurso, un amparo. ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Puta! Y entonces, muchachos, llegaron los estudiantes unidos, y van pelados de eso. Y desde entonces, los reyes feos, porque lo nombraron rey feo de la universidad, somos los únicos autorizados a zamparle un pijazo a cualquier docente de esta casa de estudios. O sea, podemos ser contratados, mi teléfono es 5730-8849. Así que sabemos que que los estudiantes vengan a hacer filas, pero... ¡Hay jurisprudencia! Así es. Pero si hay algún licenciado por ahí, mierda, basura, que es acosador, que es así como medio violador, que es mañoso, háblennos, nos tapamos un par de pergas de los hijos de la gran puta. ¡Sólo así como ahora, los reyes feos, como que ya nos fuimos patojos desnutridos, ahora no va uno, vamos en manadas, que lo verguiamos, lo verguiamos. Así es. Esto es trabajo de calidad. No me hizo 9000. Hacemos trabajo de castración. Pero mira, Pedrito, creo que mencionaste un dato importante respecto a los fundadores de la huelga. Y creo que el día de hoy tenemos aquí un momento histórico después de alrededor de 7, 6 años, porque tenemos por allá a Ciencias Jurídicas y Sociales, tenemos por ahí a Farmacia y tenemos por ahí a Medicina. Las tres facultades de la década de los 20. Pero por sobre todo tenemos al resto de unidades académicas que conforman esta gloriosa Casa de Estudios. Así es. Bueno, y nos vamos con el siguiente participante después de esta cátedra de el Rey Feato, que realmente en todas las facultades deberíamos tener una cátedra en lugar de introducción a la mierda y qué tal la gran puta quitarnos el tiempo, una introducción o una clase de huelga de dolores, para que todos aprendamos qué realmente es esta tradición tan hermosa que es patrimonio cultural intangible de la nación y que la tenemos que hacer enaltecer cada uno de los estudiantes y cada uno de los huelgueros. Pero como ahora los viejitos ya putearon, entonces vamos a lo que nos truje.